Hitch of Empires y campañas de la comunidad, campañas personalizadas de la gente Vamos a seguir haciendo cositas y vamos a... pues eso, a meternos un poquito con la comunidad que siempre está bien Pero antes de nada, como siempre, como siempre, saludaros Muy buenas gente, muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Seton, un nuevo director, un nuevo streaming y como podéis ver de vuelta en Hitch of Empires 2 Definitive Edition Para continuar haciendo cositas, para continuar haciendo contenido Un poquito del maravilloso juego, legendario juego de Microsoft Games Muchísimas gracias a todos por estar en el canal otro día más Dios mío, no sé hablar, me he levantado hace un momento de la siesta y no sé hablar Muchísimas gracias a todos por estar en el canal otro día más Se agradece un montonazo el cariño y el apoyo, vídeo tras vídeo, serie tras serie, directo tras directo Y bueno, he traído café, he traído Coca-Cola y tenemos campañas de la comunidad Os cuento y si queréis hacemos una votación para ir empezando fresquito el stream Bueno, hace mucho que no me entran tus notificaciones en Twitch Ah, pues no sé, igual tienes que tocar algo, no sé Igual tiene alguna pestaña que hay que darle a alguna cosa o algo, Racing Aquí estamos encerraditos, hombre que sí, hombre que sí Bueno, os cuento, os cuento Yo creo Yo creo, Xavi, que tal todo Que deberíamos poner A San Francis Drake Vamos a poner también La expansión musulmana Y vamos a poner también La conquista de Noruega Le han metido muchas actualizaciones, eh, Racing Está ahora muy bien, muy jugable, eh O sea, está súper guay, eh Ahora merece la pena unos niveles altísimos Además ha bajado de precio Entonces está increíble para jugarlo Tanto a multijugador Como a campañas Como un jugador Todo Está el juego increíble ahora Muy estable Funciona todo perfecto Le metieron las voces en castellano Y más o menos todo bien Todo nice Vale Campaña Ser Francis Drake Voy a hacer una votación, ¿vale chicos? Ser Francis Drake Vamos a poner también Expansión Musulmana Y vamos a poner también Conquista de Noruega Venga Tenéis un minuto, amigos One minute Para votar Votad, votad Los que estáis en PC Creo que en móvil además lo han metido, eh El tema de votar No estoy seguro, pero Me suena que lo habían metido Hombre, Eddy ¿Qué tal? Llegas a tiempo para votar Van ganando Nuestro amigo Ser Francis Dadle, dadle Votad, votad Y la que salga Empezamos por esa, eh Irán llegando todas Vamos a jugar todas Las que tengo de momento Pero bueno Siempre en el orden En el que vosotros elegís La que más os apetece Y tal A ver ¿Se puede votar desde el móvil? Yo no puedo Pero igual no tengo esto actualizado La conquista de Noruega Seguramente también esté chula, eh Con los vikingos Bueno, tenemos a Ser Francis Con los ingleses Los piratas Daimiel Los piratas Bueno Vamos a ver Esa campaña de Ser Francis ¿Dónde está? Francis Drake Con The Spanish Main Vale Bueno Le he dado al botón Que no es Le he dado al botón Que no es Voy a buscarla aquí Mejor Drake Ser Francis Drake Con The Spanish Main Para los que Alguna vez me preguntáis Cómo se descarga todo esto Cómo se descargan estas Campañas Personalizadas Y todo el tema de mods Tenéis que venir aquí A esta pestaña de mods ¿Vale? Del menu principal del juego Y aquí dentro pues Le dais aquí a esta pestaña De buscar mods Os vais aquí a campañas Y aquí sale Todo lo que necesitáis Amigos míos Todo Nosotros en particular Vamos a hacer esta Francis Drake Con The Spanish Main Bueno Tierra a la vista Raidea No sé Cómo sé Cuál es la palabra En castellano Para raidear Es que en campañas No va al histórico Xavi En campañas no va ¿Sabes? En campañas Hay que hacer una modificación De los archivos Del juego y tal Y no me apetece Nada Así que lo he dejado estar Lo probé Lo probé Me lo bajé Y lo probé Sí Incursiones Sí Raide Pero el verbo Raidear Bueno Es como asaltar Asalta a la flota española Como el renombrado Explorador Y pirata Inglés Francis Drake Captura galeones Asalta islas del Caribe Y llena las bodegas De tus barcos Con oro Español Vale Pues el Caribe Vale Hacer Hacer Dos puntos La piratería Hacer Realizar el oficio De la piratería ¿Dónde estás? Sir Francis Drake Vale Tierra la vista Ah, y navegamos hacia el Caribe Entonces Ese sol calentito Llegaba hasta Nuestro muelle Con Bueno Hacia el Sí, bueno El deck Cuando rompíamos Estas aguas calientes Es que Philly Soul Ya siempre da unas descripciones Como muy Poéticas Vale Un momentito Que os lo quiero leer todo Asaltar está bien dicho Asaltar para Raide Está bien dicho Recuerdo a la A la tripulación Saliendo de sus Cabinas O de sus Así Del barco Como hormigas Desde una colina Saliendo para una Para un camino Para otro Trepando hacia la La mayor Se llama, ¿no? La mayor Creo que es la mayor La vela mayor Hacia el poste De la vela mayor No sé cómo se llama Tiene un nombre De Top Sail Y bajando Para coger Los viejos Cañones Había algo Algo bonito Era una cosa Bonita Como la parte Interior De un reloj Teníamos el espíritu De los señores En nosotros Ni siquiera Importaba Que hubiéramos Navegado Por dos largos Meses Desde Plymouth Todo lo que Uff Espérate Si, no Bueno, el Age of Empires No, es una cosa Que no se va a acabar Así de la noche a la mañana Rising Eso es cierto Todo lo que Necesitamos Fue el grito Desde El nido del cuervo Para Lanzarnos Para levantarnos Como Cristo Levantando a Lázaro Tierra a la vista Esto es un conquistador Esto no es No es un inglés Es que Philly Saul Jack Es el autor De esta campaña Siempre hace unas descripciones Y unas entradillas Como muy poéticas De todas sus campañas Jugamos con ingleses Amigos Estoy contento Es una civilización Que a mi me encanta Ya sabéis Me encanta como funciona En el Age of Empires 2 Me parece una pasada Una civilización De arqueros Un arqueros de tiro largo Bueno La flota española Sabéis lo que navegan Estas aguas Marineros En las islas Que los españoles Reclaman Hay gloria Y aventura Y más importante Oro Oro que podemos tomar De estos Demonios españoles Mi nave Digamos No sé cómo se llama Mi flagship La Parsa Llamada Por el día Más sagrado Del calendario cristiano Tiene una vela De Tiene una bandera pirata Y las maderas Están machacadas Del viaje Necesito encontrar Navegantes Vamos Necesito encontrar Marineros Para que me la apañe Puede ser que haya Algunos franceses protestantes Y algunos Hawkins Por aquí Que no sé lo que es Delita el swan No la Menosprecias Lleva algunos de los Más temibles Marineros Que pueden abordar Y tomar cualquier Galeón español Perdóname chicos Que estoy intentando Leer esto Y es una movida Barco de transporte Barco de transporte Bueno amigos La barcada Se viene Misión de barcos Tenemos que conseguir 40.000 de oro Francis Drake Debe sobrevivir El Pasha y el swan Deben sobrevivir Las dos naves Vale Perdonadme chicos Con lo del inglés Que es que A la vez que Lo vas leyendo Traducirlo y tal Es un poco locura A mi me cuesta un pelín Pero bueno Tampoco me dedico a ello En fin Que os contáis chicos Que tal lleváis la cuarentena Como va todo Sombras del virrey Nativos Asentamientos españoles Vamos a desembarcar aquí Vale Francis Drake Hace 20 de daño Es un conquistador Como podéis ver Hombre Nachetes Que tal todo Condotieros Vale No hay que arriesgar Los barcos Los barcos Tienen que sobrevivir Además No sé si me estoy colando Donde no debo O O qué Hostia Un cañón de salvas Tú Vale Dicen en Plymouth Que el capitán Drake Nos hará ricos Nos hará hombres ricos Habíamos venido Por esos rumores De que eso Puede ser verdad Vale Nos traen hombres Más tropas Vale Fantástico Pues hay que ir De isla en isla Saqueando las propiedades Del imperio español Vale Esa es un poco la idea Traicionando la patria Amigos ¿Os parece bonito? Traicionar a la patria Así ¿Os parece bonito? A mi no me parece Esto razonable Amigos No es razonable Esto ¿Por qué es grande? Chaaa ¡Gracias! Vaya Bueno, voy a hacer un guardado Para ir con calma No hay prisa Y lo vamos a llamar Drake Pues está divertido, ¿no? ¿Sabes dónde puedes mirar eso, Guille? Aunque no sé si tendrás acceso En el G-Store En el G-Store puede ser que encuentres algo Lo que pasa es que está en inglés todo Y necesitas acceso desde una universidad Nativos Guerrero Sarawak Dialnet También puedes encontrar Pero más complicado Porque Indio Nat... No sé, nativos norteamericanos Y tal Todo esto nativos Nativos Muy bonito esto de ir matando nativos Se llama así Quille Muy bonito esto de ir matando nativos Está feo Hostia Y ese galeón Voy a probar Voy a probar, tío Estoy probando cosas, ¿eh? Porque esto Porque esto tiene misterio El tema de los escenarios de Phil y Soul Ya siempre tienen movidas Por si no le hace nada No comprendo, ¿eh? No, no comprendo, ¿eh? Estás en Cuba, ¿no? Por la forma de la isla Sí, parece Cuba, tío Parece Cuba, desde luego Tío, una misión sin economía Es que ya estamos, tío Es que... Así a dónde vamos Así no se va a ninguna parte, tío Ah, la española, claro La española Vamos a mirar consejos Anda El oro puede ser saqueado Capturando galones españoles Y asaltando colonias enemigas Para asaltar una colonia Tienes que matar a todos los hombres del rey Y destruir todas las torres en un asentamiento En una isla Drake y sus hombres, entonces Cogerán propiedad del asentamiento El navío ejemplar O no sé cómo decirlo La clave de la flota de Francis Drake Era la pascha Y puede ser mejorada Encontrando a marineros Que son petardos Y sus disparos pueden romper varios barcos Haciendo... Vale Que puede ser muy importante Para ganar batallas navales La pascha es muy débil Contra unidades de tierra Sin embargo No debería aventurarse demasiado cerca De la costa El Swan es una nave única Capaz de capturar barcos enemigos Los marinos del barco Deben descansar Entre una y otra acción Vale Es una especie de monje del agua El Swan Vale 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 Un montón de cosas por aquí Que bueno Es que si me pongo a leerlo todo Tío Igual estamos aquí Bueno Francis Drake ha llegado Al Caribe Español Con dos barcos Y un Grupo de hombres Lleva una Carta Marcada por la reina Isabel Que le deja Pues saquear Todos los barcos Y puertos españoles Los españoles Tienen muchas colonias Por las islas Y en Tierra firme Un virrey Está en cargo De defender estas colonias De ataques piratas Pero si Los hombres del virrey Son asesinados Sin embargo Los asentamientos españoles Serán fácilmente asaltados Los galeones Del tesoro españoles Salen de los puertos De varios puertos Llevando oro y plata De las colonias Estos barcos Son lentos Y vulnerables Haciéndoles Objetivo De saqueo Pero pueden estar Defendidos Pues por Una escolta Otros hombres Aventureros Pues han encontrado Oportunidades También en el Caribe Drake Puede encontrar Algunos de estos Marineros y soldados A través de las islas Y de la misma forma Puede encontrar También soldados Soldados Perdón Esclavos africanos Que se han escapado Llamados maroons Quien se le unirán Pues para pelear Para vengarse De sus esclavistas españoles African slaves Españoles Filizou ya amigo Planteate las cosas Planteate las cosas compi Vale Y de los remanentes De la cultura De las junglas del Yucatán Y demás También están presentes Los nativos ¿Qué opináis? Cimarrones Tío Hombre Si está Jota Por ahí ¿Qué tal? Pues para ser El navío De la hostia De este men Tampoco es que sea Vale Pillamos barcos Tío El tema de De los esclavos Migros De las colonias españolas No sé yo Parece que hay Millones Hombre Un marinero Métete en el A bordo Colega La pasha Podrá utilizar A otro Marinero Vale Esto hace Esto mejora el barco Vale Hay que destruir Esta torre Un follow De Tuput 23 Gracias por el Follow To put Si Es raro Que dentro Del age Mejore una unidad Tío No es lo más Común No es lo más Común Por aquí Es que hay Barcos Enemigos Tío Entonces Lo que vamos a hacer Va a ser Venir por aquí Y capturar El galeón Artillado Mira que bien Gozoso 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 Tenemos galeón Artillado Vale Mira Cuba asaltada Españoles No deseo asesinaros Pero si os resistís Pero lo haréis Si os resistís Rendíos Y rendid vuestras Vuestras coins Y vuestra Joyería 3000 de oro Oye Esto de Me siento sucio Utilizando a Francis Drake Me siento muy sucio Ahora mismo Tío Fatal Seto gozando La captura De un barco El mundo se va a la mierda Literal 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 Amigo Sonaba algo Por ahí Muy raro Vale Pues vamos a ir De isla en isla Asaltando un poco Todo No tiene más Misterio Necesitamos Más Tropas de tierra Eso sí Un brungofre No cilla Pero Jota Los cimarrones We are the children of Africa Fuimos traídos De nuestras tierras Para trabajar En los campos De los españoles Pero hemos escapado Y ahora viviremos Con hombres libres Y mujeres Entonces enseñarles A los españoles Vuestro Lo enfadados que estáis Lo enfadados que estáis Y liberar a vuestros hermanos Uníos a mí Cimarrones Tenemos mucho oro Que Que pillar Sotelais Un marinero Los marineros Chetan la pasa Pero tampoco Te creas Que es nada Del otro mundo Buenos Pablo Santiago Santiago Perdonad las vidas A los colonos Vamos a ver Vale Los hombres del virrey Están todos muertos Eh Robadles A los colonos Perdonad sus vidas Si no os dan problemas Matadlos Si os dan algún problema Los colonos Capitán Drake Dicen los cimarrones Sé que solo soy Un cimarron Pero Sois Vos sois un hombre cristiano Mi mujer Fue vendido Maestro A un maestro Un amo Eh Que se la ha llevado A otra tierra A otra Isla Eh Ayudadme A encontrarla Vale Son Malíes Creo Creo que son Malíes Xavi O etíopes No lo sé Uno de los dos Los hotelais son etíopes Entonces son los otros Espérate Que te lo digo ahora Lo miramos en un momento Y ya está Malíes Guardiana Que peto Son los malíes Guardián Es que peto Son los Malíes Pegan unos palos Esas señoras Se enfadan Que te cagas Además tienen un buffo Tienen una habilidad Que es Bestial Por ahí Están Están mamadísimas Las guardianas Que peto Los que habéis jugado A leites Y tal Y las conocéis Son unas Están mamadísimas El ejército De guardianas Que peto Que peto Pegan unos palos Esas doñas Tío No os podéis hacer una idea Hombre Mejorando el Pasha Y matando nativos Lo típico Lo típico De toda Tarde de viernes Una consulta El estado de la campaña Como recién entró Estamos jugando La campaña De Sir Francis Drake Machacando A la armada española En el Caribe Amigo Pablo Argentina presente Saludos a la banda Saludos a la banda Ya Ya estaba por aquí Magni Así que Argentina Ya estaba representada Las guardianas Que peto Estas son unas Unidades más chetadas Que han llegado Con las expansiones De Leites Sin duda Vale Back 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 to the shore Misiones sin economía No nos gustan En esta casa Como así Te me perdí mucho No te perdiste mucho Marcos Llevamos Unos 20 minutillos Menos Yo diría 15 De misión Estamos haciendo La campaña De Francis Drake Contra la armada Española La verdad es que Pillar este galeón Nos ha venido Tío Buah No os digo Como nos ha venido Venga Vale Vamos a desembarcar Vale Tenemos que encontrar Tenemos que encontrar botines Por aquí Estamos un poco fuqueados Y unidades Me vendrían muy bien Unidades Hombre Hemos encontrado La doña De este men Vamos a encontrar La doña De ese men Vale Pues muy bien Pues todos contentos Ah que están aquí Guardián Equipeto Guardián Equipeto Con acento De Los que os sabéis Es mejor La geografía Del Caribe Que isla es esta Tío Porque yo Me pierdo Un poco Con la movida Tío Con las islas Y tal Mira la española Saqueada Españoles Vuestro virrey No puede protegeros Nunca No os puede proteger más Dadme vuestros dineros Y mandaré a mis hombres A abrir Mandaré a mis hombres A abrir Cada cofre Y girar Cada cama Lo que viene a ser Robaros Porque ya sabéis que Cosas de los ingleses Lo del robar Ready Equilin Ready Equilin Fight Pam, 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 pam Necesitamos 40.000 El mapa es enorme Me imagino que nos quedará mucho por descubrir Pero necesito con urgencia Con urgencia Tropas, más tropas Estoy fastidiado de tropas, tío Puerto Rico saqueado Vale, voy a guardar ¡Eh! Vamos a derribar la torre Y cuando tengamos la torre derribada Pues ya desembarcamos Bueno, ¿y qué tal la cuarentena y toda la pesca? ¿Bien? ¿Lo vais llevando? ¿Lo vais llevando ok? Yo esta mañana he tenido mi primera Mi primer debate de clase O no sé Cosa online Muy gracioso el tema No os voy a engañar Un poco Cutre Por burata saqueada Vale, otros 2.000 de euro Tú ayer tuviste clase online, Alwi Buena movida Balsa de demolición Una factoría Ah Buena insgesamt ¿No? их Vamos a capturar el galeón Vale Hay que descargarlo No entiendo muy bien la mecánica, pero vale O sea Yo también vengo de una clase online y la verdad me dio una pereza normal Normal, normal El comercio de esclavos africanos por los españoles es en Riohacha Tenemos que tomar el fuerte y los cimarrones lucharán con nosotros No tienen otra opción Esto está lejos de África Básicamente nos han dicho que tomemos el fuerte de esta gente Esos ingleses intentando hacerse colegas En esta campaña de los... De los esclavos negros Joder En lo que son islas españolas no había tanto negro para trabajar Se llevaban en el continente Ahí se hacía el comercio triangular Si me preguntáis de Moderna sé menos Entonces Ahí me pilláis Pero vamos Yo hasta donde sé La existencia de esclavos negros Es que aquí parece Parece que es la única Mano de obra de los españoles Tío Ah, tú hiciste América colonial Yo es que la de Moderna no he cogido nunca Nunca nada Como os podéis imaginar Yo he cogido todo siempre de medieval Por aquí hay una especie de marisma Vamos a echar un vistazo En mi única América colonial era obligatoria En la mía historia de América Pero no América... Es que en la mía no hay asignaturas de... Digamos... América colonial o algo así No hay Jaguares Oye, esta noche Os recuerdo Que esta noche Toca Vice City Parqueras Amazonas LOL Esta noche a las 11 Directo de Vice City De Grand Theft Auto Que ya va tocando también Esta noche Camisita hawaiana Y a por ello Me jodieron guachos Las Amazonas Ah bueno, que la puerta Que por aquí hay más zona Es que esto no lo habíamos visto Tío Los españoles te llaman El Draque Y ofrecen una recompensa por ti Lo bueno es que ha encontrado Un amigo en mí En mis compañeros Es decir, marrones Tenemos algo que enseñarte El Draque Ah... Vale Tenemos un barco Que podemos usar Pues para Asaltar la costa del Pacífico De Panamá Ah... Vale, 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 vale Que tienen un paso Para asaltar el Pacífico Vale, estos guerreros están Mamadísimos Tenemos aquí a Diego ¡Diego! ¡Diego Guacho! ¡Diego Guacho! ¡Diego Guacho! Hombre, fulano ¿Qué tal todo? Pues yo, mira Lo que decía Marcos Que él no ha dado historia A la Argentina Yo di historia A la Argentina El año pasado Yo di historia A la Argentina Justamente el año pasado Historia de América 2 Y evidentemente Uno de los puntos centrales Era Argentina Esto es campaña Es la campaña De Francis Drake Campaña de Francis Drake Luchando contra la Contra la La Armada Española O el Imperio Español O lo queréis llamar Por aquí no puedo entrar Sí, ¿no? Sí ¡Bua! Me funden Me funden Reventada, nene Reventada 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 El fuerte Es mucha tela Diego Maradona El que En historia de Con el tema de Argentina No, hombre Era el tema de La independencia Luego Dábamos El tema de Es que ya no me acuerdo Tío Las campañas De los gobiernos Y demás La expansión Hacia el sur Y toda la pesca Luego también Yo cogí el año pasado Historia de América En el siglo XX Y de Argentina Pues dábamos también bastante De Chile También di bastante Entonces ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No 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 Y así, amigos Es como Francis Drake hacía las cosas Hombre, el juego se ve increíble, eh Fulano El juego se ve increíble Este Stage of Empires 2 Definitive Edition Lo dejaron impoluto Lo dejaron súper bonito La historia de Chile en siglo XX es más entretenida Que la de toda la colonia en Chile Sin duda Estoy de acuerdo contigo Moderna en ese sentido es que es muy Muy aburrido a veces Contemporánea Chile tiene ahí Asunto Mandatum Yes Mandatum Equal 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 Vale, cuidadito ahora, eh Si hay barcos, tío Deberíamos utilizar el Swan Para capturarlos Tú vuélvete aquí Que tú La pasa la tengo hecha en polvo, tío Podrías hacerle zoom en las pequeñas batallas de vez en cuando El tema de las batallas es que no lo hago zoom porque normalmente estoy a varias cosas a la vez y no Por eso no suelo hacerlo Y porque además no tengo puesto el parche de gráficos Río Hacha Asaltado Vale, un montón aquí de shotelais No suelo hacerlo porque no tengo puesto el parche de gráficos HD Entonces si acerco se queda aquí Yo estuve a punto de ir a A Chile De De esa especie de Lo mismo que cogiste tú, Xavi No es Erasmus, pero bueno Tiene otro nombre, ahora mismo no lo conozco Y yo estuve a punto de ir a Santiago de Chile Pero al final Me Me cogieron en En Dublín Y Si, no lo tengo porque crasea con el Con el programa de De grabar y streamear y demás Me suele crasear Me cogieron en Dublín y me fui a Dublín No, no tiene más misterio Además que me interesaba más Dublín por el tema de medieval que Que moderna en Santiago Mira, aquí hay más españoles Una especie de campamento militar Jodidos jaguares Vale, el Virrey Mantiene aquí los cañones Y el taller aquí En nombre de Dios Tomar el fuerte Y tendremos un cañón Vale, hay que replegarse Hay que replegarse la jungla Y asaltar el fuerte Desde mar Guillaume Le testo Monsieur Drake Estoy demasiado viejo Para A ver Dame un momento que lo lea Señor Drake Monsieur Drake Podrías recogernos Ya que pasas con los barcos Quiere decir Estoy demasiado viejo Para esperar alrededor De estas palmeras Mi hoja Se está quedando seca Como la IR Guillaume Le testo El nuevo la IR Pero bueno ¿En serio? A mí me interesaba más Chile Que Argentina Yo creo Aunque bueno También Argentina Habría estado bien No, tampoco Es que tampoco tenía Yo opción de Argentina Tampoco lo pensé Entonces No sé En principio Me interesaba más Chile Pero vamos También no fue la primera Ni la segunda Ni la tercera Ni la cuarta opción O algo así Creo que la primera Era Dublín La segunda era Milán La tercera Era Tesalónica Y la cuarta Era Santiago de Chile Claro Claro Muchas veces Muchas veces A los europeos Lo que dice Alvin Nos pasa como a Nos pasa como a los norteamericanos Cuando ven Europa ¿No? Como si fuera una sola cosa Entonces bueno A veces nos equivocamos Pero no te preocupes O sea Lo de Que no se pongan de acuerdo De las universidades Es un tema también A mí me pasó también A mí me pasó Era una movida tío Ponerse de acuerdo Entre El college De Dublín Y la universidad De aquí Los acuerdos Y las cosas Rara vez funcionan bien Rara vez funcionan bien Amigos Buah Estoy Podría apagar La telefacción Hace un calor Ahora mismo Vamos a pillar El galeón Pero es que sé Que se va a quedar Parado el swan Me va a disparar La torre de bombarde Y me le va a liar Hoy no hay Dumbo Hoy no hay Dumbo attack No es el vídeo Hoy no hay No hay elefantes Ya terminamos Con Alejandro Y se terminó La movida Vale 27.000 de oro Tenemos ahora mismo Cosa que está Más que bien Nos quedan 13.000 Para terminar Creo Drake Vale Vale 32.000 Tenemos taller Tenemos taller Vale Pero si Ah vale Puedo sacar Un cañón De asedio Un cañón ¿Te gustaría Venir a Salamanca Estudiar Es una pedazo Universidad La de Salamanca De donde yo vivo Coge en coche A una hora Y algo Gracias por el host Jota No Esto de aquí Son los barcos De transporte Pablo Son barcos De transporte Que me los puedo Traer También Pero vamos Un cañón Más que cero cañones Eso es cierto Joder Ya me molaría A mí Comerme un gofre Ahora Jota Ya Menos quejas Que joder Hay algunos Que viven Que da gusto Macho Pues me has dado Un idiote Con lo de los gofres La próxima vez Que vaya al super Que pueda salir De casa Para ir al super Me voy a traer gofres Tío Vale Hay una buena tropa De Sotelais Ready Equalent Ye Batal Ye Yes Yes Fight Equalent Batal Yes Equalent Yes Ye Fight Me hace Gracia extrema Este Francis Drake Liberador de De esclavos Me hace Extrema gracia Hostia es el Uncharted Pues mira Encharted Podríamos jugar Tengo Tengo los tres Los bonos Son cuatro Tengo tres Creo Granada Plunder Equalent Correctos Ye Equalent Quiero Me hace Nosotros Tengo Te Tengo Uncharted Tengo Encharted Tengo Estamos fuqueados ahora mismo. Estamos fuqueados ahora mismo. Estamos fuqueados ahora mismo. Nos quedan 5.000 de oro, ¿vale? Aquí hay algunos españoles. Esto es Panamá. Este es el Istmo. ¿Verdad? Este mapa tiene un montón de posibilidades. ¿Qué he dicho de Salamanca? Igual lo conozco, pero... Ahora mismo... Te dan mucho héroe en esta misión para que te sea más fácil todo. ¡37.000! ¡Uy! ¡Uy! ¡Tú! Estamos ahí, ¿eh? Estamos ahí. Uf, mucho conquistador. Buah, con los héroes, ¿eh? Haciéndomelo con los héroes. Me quedan mil, tío. Solo mil. Sí. Sí. ¡Equilan! 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 Sí. Sí lo conocía, sí. Es que me quedan muy poquitos hombres, tío, y... Cuatro de ellos, héroes. Cuatro héroes y el cañón. Para que veáis cómo está el panorama, tío. Ya te creo, Marcos. Ya te imagino. Vamos a echar un ojo por aquí a ver qué encontramos. Voy a hacer un guardado, ¿vale? Voy a poner un anuncio, ¿vale, chicos? Que lo recomienda Xavi. ¡Nativos! Mucho nativo, mucho Mitsubishi. Menos mal que tenemos al Ayr de marca blanca. ¡Nativos! ¡Batales! ¡Mandado! ¡Yes! ¡Yay! ¡Batales! ¡Equilan! ¡Fight! ¡Yay! ¡Batales! ¡Batales! ¡Yay! ¡Batales! ¡Yes! Ese guerrero jaguar ahí Apretando bofetones Necesitamos tropas, tío De lo que sea, me da igual ya Me da igual lo que me deis Me vale cualquier cosa Qué riquezas están protegiendo estos nativos Dice Francis Drake ¡Gracias! ¡Gracias! Ah, necesito mil. Solo mil, tío. Mil de oro y estamos ready. Aquí hay amazonas. ¿Matando jaguares a cañonazos? Coño. Entrando en Texas, ¿eh? Sí. 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 ¡Aón! ¡Páclan! ¡Fque cuál! ¡Báclan! ¡Ya! ¡Fque cuál! Fuerte español Fuerte español Con tan poquitas unidades, tío. Con tan poquitas unidades, tío. Es una locura esta movida. No sé, tío. Yo voy hacia el norte, pero no sé si vamos bien por aquí. No sé si vamos bien. No sé si vamos bien, tío. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¡Un galeón! Píllalo, guacho Píllalo y hemos ganado Hemos ganado, amigos No sé si necesitamos algo más Aparte de los 40.000 de oro Estamos ready Creo que la he liado Creo que me han roto la... Ah, no, vale Creo que me habían roto uno de los barcos en el último momento Y digo, mierda Los españoles no son rival Para la tozudez inglesa Volveremos a nuestra vieja Inglaterra Con historias que hagan a los No sé lo que es Celosos y metan mucho oro En nuestros bolsillos ¿Has entrado en Free to Play? Cuando has terminado Borra el Pasha para ganar el escenario Entras en Free to Play ¿Queréis que veamos el mapa? A ver qué hay Bueno, vamos a ganar Y ya está Y ahora vemos el mapa, tío Todo curiosidad ¡No! Volvimos todos a Plaumove Con más oro en nuestros bolsillos Del que sabíamos qué hacer con ello Algunos jóvenes se lo gastaron todo en cerveza y mujeres Pero los viejos perros como yo sabíamos mejor Y tuve suficiente del mar De pelear y de batallar con los españoles Tomé mi paga Y mi botín Y me marché No... No me arrepiento de ello Es una buena vida Pero cuando el sol se alza Sobre la buena Inglaterra Spreading Echando los rayos del sol Sobre las aguas A veces pienso en el mar Y el viejo Capitán Drake Escenario por Ramzi Abdul Rahim